¿Dónde se encuentra una grúa especial en el GT5? Vale, la grúa especial sería este coche que estamos viendo en pantalla justamente por aquí Y bueno, pues para dar con este vehículo de aquí, esta grúa, nos tendremos que dirigir a la siguiente localización Que sería por aquí arriba, fijaros que estoy en el norte del mapa Justamente por aquí, sería el punto, por aquí Este coche o este vehículo es un poco complicado de conseguir, pero bueno Para conseguirlo tendremos a lo mejor que venir varias veces Si queréis venir a la misma hora que yo, yo estoy viniendo a las 2 del mediodía Voy a quitar la radio, no quiero radio para nada Y bueno, es un vehículo aquí normal, que tiene su grúa, bastante pequeñito y bastante especial Y podemos obviamente utilizarla como si fuera una grúa Fijaros, espérate un momento, voy a quitar esto por aquí y voy a enganchar el coche Vale, ya tengo el coche enganchado y puedo actuar perfectamente como grúa Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te guste y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!